Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo, que no quiere, y yo siento de mí, y yo siento de mí, y yo siento de mí. Trabaje, trabaje, tengo muchos días, y no pido el sol, mis hijos son grandes, y no les entiendo, no hablan de su amor, cuando se me dio miedo, aquel que no ha visto una cañoneta de ignación, una deportación. Trabaje, trabaje, Trabajar o игрador que ya están en la libre%, ambas de giros y margar baviramos, ézitsas y medio, y yo siento de mí, y yo siento de mí, yo siento de mí, yo siento de mí, y yo siento de mí, y yo siento de mí, y yo siento de mí, yo siento de mí, y yo siento de mí, tu idioma, y yo siento de mí. ¡Suscríbete al canal!